Música, baile, alegría y mucho color se vio en la despedida de la básica primaria de la institución educativa Escuela Normal Superior Sagrada Familia. Los niños por supuesto los que más participaron y disfrutaron de la jornada. Estábamos en la despedida de nuestros estudiantes culminando el año dándole gracias al señor y lo hicimos con el color room donde los niños disfrutan, son felices y pasamos muy rico. Un año lectivo que termina este noviembre y que los niños, niñas y adolescentes convirtieron en una mañana de pura alegría y disfrute para salir a sus vacaciones con el orgullo de haber terminado un año más de aprendizaje. Música Música